Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV, llegamos a viernes, hoy estamos 19 de mayo y como todos los viernes dedicamos los temas a la reina del hogar. En esta ocasión vamos a hablar de una patología que es importante que conozcamos, que es muy frecuente, ocupa más o menos el quinto lugar entre los cánceres más frecuentes en las mujeres y es el cáncer de ovario. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Los ovarios son los encargados de producir las hormonas, es decir, estrógenos y progesterona que aseguran el adecuado funcionamiento de todos los órganos sexuales. Dentro de ellos se albergan los óvulos, que son expulsados y llevados por medio de las trompas de falopio al útero para ser fecundados. Los ovarios tienen un recubrimiento formado por células epiteliales que pueden transformarse en malignas, por lo que surgen la inmensa mayoría de los tumores y cánceres de ovario. Este tipo de tumor se desarrolla entre los 50 y 70 años de edad. A nivel mundial se estima que una de cada siete mujeres desarrolla esta enfermedad. Es considerado así el tercer tipo de cáncer más frecuente del aparato reproductor femenino. Esta enfermedad suele ser asintomática, sin embargo, hay una serie de señales de alerta que permiten detectarla. Y para conocer más sobre el cáncer de ovario, quédense con nosotros en SaludTV. Con nuestros especialistas estaremos hablando sobre este interesante tema. Bueno, y para hablar de este interesante tema, le damos la bienvenida a nuestros especialistas. La primera de ellas, nuestra ginecóloga e infertóloga, la doctora Lilian Orellana. ¿Cómo estamos, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y siempre aquí dispuestos a hablar un poco más de temas de salud femenina. Y gracias, de verdad, por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida a nuestro amigo, el ginecólogo, el, no, perdón, al oncólogo, él es oncólogo, el doctor Finlander Rosales. ¿Cómo estamos, doctor Rosales? Gracias. Buenos días a todos y dispuestos a orientar a la población sobre este tipo de patología. Bueno, y muy agradecido. Ya teníamos días de no tenerlo por acá, ¿verdad? Y hoy sí, le damos la bienvenida a nuestra ginecóloga, oncóloga, la doctora Mónica Heyman. ¿Cómo estamos, Mónica? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí compartiendo y hablar sobre la salud de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya escuchamos un poco en la cápsula que es dentro de los cánceres ginecológicos el tercero, pero dentro de los cánceres en general la mujer el quinto, ¿sí? Ahora bien, definamos un poco cáncer de ovario, ya lo escuchamos un poco, pero definámoslo más ampliamente. Y hablemos también de lo que sería la epidemiología, en quiénes es más frecuente y de factores de riesgo. Ok, perfecto. Bueno, el cáncer de ovario, si lo queremos definir en términos prácticos, es el cáncer que se desarrolla tanto en las células de la periferia del ovario como en las células germinales, que son los óvulos. O sea, son dos tipos diferentes de cáncer de ovario que se pueden producir. ¿Qué es más frecuente? Generalmente en mujeres arriba de la menopausia o arriba de los 40 años. No es tan común en mujeres jóvenes, aunque en los últimos años se ha visto un aumento de casos en mujeres jóvenes. Pero lo más frecuente es mujeres de 60 años en adelante. Existen una serie de factores de riesgo que pueden estar relacionados con lo que es el cáncer de ovario. Entre ellos, aquellas mujeres, mujeres la obesidad, mujeres que desarrollan demasiado pequeñas o mujeres que la menopausia les llega en edades avanzadas. Mujeres que han estado expuestas también a influencia de estrógenos, que son parte de las hormonas femeninas en tiempos prolongados. Mujeres que no se han embarazado, también tienen un riesgo aumentado de tener cáncer de ovario. Algunas mujeres en tratamientos de infertilidad también pueden tener un riesgo aumentado de cáncer de ovario. Y también hay una pequeña proporción de mujeres que viene relacionado con la herencia, que eso solo es un 15, un 10 a 15 por ciento de los cánceres de ovario. Por lo tanto, lo que normalmente es lo que más preocupa a las pacientes, porque usted que estar en casa no me deja mentir, que generalmente siempre es, bueno, si hay herencia, usted se preocupa y siempre está ahí pensando, pero que en mi familia hay cáncer de ovario. Solo es el 15 por ciento. Realmente existen otros factores de riesgo más importantes y que son modificables. Eso es. Es lo más importante que hay que recalcar. Doctora Orellana, hablemos un poco de ese factor de riesgo de los tratamientos de infertilidad. Sí, verdad. Como decía la doctora, de per se, la infertilidad es un factor que puede desarrollar o puede agravar el aparecimiento de un cáncer de ovario, pero está también relacionado con el uso de medicamentos estimulantes o uso de estimulantes para la ovulación o de inductores para la ovulación. A la cabeza uno de ellos es el citrato de clomifeno, ¿verdad? Se ha visto que si se utiliza por más de un año, si la paciente está bajo ese efecto bajo ese estímulo por más de un año, tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer de ovario. Bueno, importante entonces, si usted está en tratamiento de infertilidad y se ha cambiado normalmente de infertólogo, porque suele suceder que la paciente que está en tratamiento de infertilidad no se queda solo con uno, sino que va con uno o con otro infertólogo. Por favor, siempre comunique si ha sido sometida previamente a tratamientos con citrato de clomifeno para que el médico tenga el cuidado de no sobreexponerla y evitar este factor de riesgo. Ahora bien, ¿existen también factores que serían protectores, doctor Finander? O quería agregar algo también. Sí, tal vez en los factores de riesgo hay uno, y especialmente en la población de sobrevivientes de cáncer, y es la población que ha superado un cáncer de mama. Las mujeres que cada vez son más grandes, la población de este tipo de mujeres, uno tiene que estar en la vigilancia oncológica pendiente acerca de sus ovarios, porque se relaciona muy frecuentemente el aparecimiento de cáncer de ovario en mujeres que han superado un cáncer de mama. Y hoy en día, como la tecnología cada vez es más avanzada, hay población considerable que ya conocen mucho acerca de los genes de cáncer de mama y se toman tamizajes de lo que es el BRCI, que es el BRAC1 y el BRAC2, que es un test en sangre, el cual le puede decir que si usted está mutado de este test, su riesgo de cáncer, tanto de mama como de ovario, es mayor. Entonces, yo veo frecuentemente pacientes que vienen del extranjero y que ya vienen con esos test y vienen haciendo la pregunta que qué tienen que hacer, si profilácticamente se quitan sus ovarios o profilácticamente se quitan sus senos. Entonces, esa es una plática que uno tiene que tener con la pareja, la mujer y con la familia acerca de esas conductas, pero este tipo de población es una población de mucho riesgo de cáncer de ovario. Los sobrevivientes de cáncer de mama. Así es. Muy bien, antes, bueno, se sabía que el cáncer de endometrio también estaba relacionado al sobreviviente de cáncer de mama por el uso de uno de los medicamentos que se deja por largo tiempo. En este caso, que es el tamoxifeno, en este caso, en el cáncer de ovario, ¿por qué es la relación en el sobreviviente? La relación es porque hay una mutación en muchas de estas pacientes. Como dijo la doctora al inicio, hay un porcentaje de la población de mujeres que anda por el 20, 15 por ciento, que mutan este gen que es el BRAC. Y entonces, al tener mutado este gen, la predisposición a desarrollar en cualquier momento de su vida el cáncer es alta. Entonces, en estas mujeres muchas veces, en otros países se toman conductas agresivas y ya conductas mutilantes, quirúrgicamente hablando, se les quitan los ovarios antes de que aparezca el cáncer o se hacen las mastectomías antes de que aparezcan el cáncer. Como ha sido conocido hace relativamente poco tiempo, gracias a Yerida Lulí, que creo que fue famosa porque se hizo una mastectomía bilateral radical a raíz de este examen del BRAC. Bueno, y factores protectores, doctor. Bueno, factores protectores, ¿qué nos pueden proteger acerca de adolecer o no adolecer el cáncer de ovario en las mujeres? Pues básicamente, no llegar a edades extremas a tener su paridad, ¿verdad? Las primigestas añosas que tienen su paridad después de los 35 años son de mayor riesgo, entonces se le recomienda a la población femenina que si quieren tener su descendencia lo hagan en etapas más tempranas y no llegar hasta estas edades. Otro factor protector y que se ha relacionado también mucho es la obesidad. Se ha relacionado que la obesidad por la alta cantidad de estrógenos que se produce en la grasa del abdomen tiene que ver mucho con este tipo de cáncer, entonces el estilo de vida, el ejercicio, la actividad física, mantenerse un poco fit, también ayuda a proteger, quierase o no, de esta enfermedad. Y tal vez no el último, pero tampoco el menos importante es el chequeo que la mujer tiene que hacerse, ¿verdad? Porque tristemente el cáncer de ovario tiene la particularidad de ser una enfermedad silente y cuando ya viene a dar síntomas y comienza a debutar la enfermedad, la cavidad está diseminada y está invadida de cáncer. Y aparentemente el paciente no está tan deteriorado, pero por eso es que aquella mujer que tiene como costumbre su chequeo ginecológico, su chequeo médico, tomarse una ultra y por los 40 o tiene ya varias ultras seriadas, uno puede ir definiendo realmente cómo esta paciente se va comportando. Pero aquella que nunca ha tenido un chequeo, de repente nos da la sorpresa y es el cáncer de ovario avanzado, no temprano. Muy bien, entonces eso es importantísimo que a usted le quede claro, el hecho de tener que hacerse su control anual. Lo hemos recalcado en numerosas ocasiones, hoy no va a ser la excepción. Pero entonces, Mónica, hablemos, cuando ya hay síntomas, que desgraciadamente, pues ya el doctor nos dijo que cuando da síntomas probablemente ya es que está avanzado, ¿cuáles son esos síntomas? El cáncer de ovario lastimosamente tiene una sintomatología bastante difusa, que no es lo acostumbrado para que nosotros pensemos en un cáncer. La mayoría de nuestras pacientes pueden tener dolor abdominal, distensión o que se les inflama el abdomen, que tienen algunos síntomas generales o difusos que los pueden asociar a síndrome de colon irritable, a gastritis, muy poco probable. Cuando ya ellas empiezan a notar una masa, ya estamos hablando de un cáncer con una etapa avanzada. Las etapas iniciales son masas que solo son perceptibles al momento que nosotros hacemos el examen ginecológico o con un estudio de imagen como una ultrasonografía, que es lo de más bajo costo y más fácil para realizarlo. Entonces, pero los síntomas son... Puede haber pérdida de apetito, de peso, pero prácticamente son difusos. Yo lo que les puedo decir a las pacientes es que, como decía el doctor, lastimosamente el 60% de los cánceres de ovario se detectan etapas avanzadas. Entonces, examinémonos, acudamos todos los años a nuestro chequeo ginecológico porque puede ser nuestro ginecólogo el que perciba un pequeño aumento de esos ovarios y decida indicarle otro estudio para poder diagnosticarlo en una etapa temprana. Muy bien. Bueno, y con este mensaje nos vamos a ir a la primera pausa comercial y ya regresamos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV Porque tenemos que cuidarnos nuestra salud para vivir más, para nuestros hijos, para nuestra familia. Además que si somos mamá y papá, tenemos que cuidarnos bastante. Yo creo que es importante porque si uno no cuida su salud, o sea, nadie más va a estar preocupado por eso y a veces pues sabemos mujeres que somos cabeza del hogar, que tenemos nuestros hijos o incluso aunque sean solteras, pero es bien importante tener ese hábito. Es un hábito que se debe hacer para después no estar con consecuencias de otro tipo, ¿verdad? Para prevenir la enfermedad como el cáncer. Porque considero que es bien importante estar bien con nuestro cuerpo. Si nosotros estamos bien, acuérdemos de que también puede salir con otras personas perjudicadas, ¿verdad? Entonces es bien importante que seamos nosotros bien. A veces sentimos malestares y después nos damos cuenta de que la enfermedad puede ser ya avanzada o se puede prevenir antes. Porque la verdad es que si uno no se revisa después, salimos afectadas y después nos quedamos. ¿Por qué no fuimos con tiempo? ¿Verdad? Y igual eso es una ley que tenemos que cuidarlos, porque si no, los enfermamos. Bueno, una de las cosas que pasa en la actualidad es que muchas mujeres descubren ya a tiempo avanzado su enfermedad y es un poco más difícil un tratamiento. Muchísimas gracias a todas las amigas que respondieron en el sondeo. Afortunadamente todas están conscientes de la importancia. Espero que de corazón que no sea solamente del labio para afuera y que de verdad lo hagan, ¿verdad? Todos los años a chequearse, porque puede ser demasiado tarde al encontrar ya algo que puede haber sido tratado en forma más temprana. Pero hablemos entonces un poco, si los síntomas son tan bizarros, tan inespecíficos, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico y cómo vamos a ir clasificando este cáncer de ovario? Correcto. Lastimosamente la mayoría de diagnósticos del cáncer de ovario son accidentales. Por cualquiera de estos síntomas difusos, la paciente consultó y le mandamos a hacer una ultrasonografía y los encontramos. En la mayoría de los casos los encontramos a veces en etapas avanzadas. Pero si cuando hacemos un chequeo ginecológico encontramos esos ovarios palpables que normalmente no los deberíamos de palpar o deberían de palparse muy pequeños, si los encontramos palpables al examen hay que dejarle un estudio simple de bajo costo como una ultrasonografía y que es el de elección como estudio inicial para ver si hay un aumento de tamaño o características que nos hagan sospechar malignidad. Para ver en qué etapa está este cáncer definitivamente primero tenemos que mandar o hacer una cirugía para poder hacer la resección de este tumor y determinar si ese tumor está encapsulado solo en ese ovario o ha sembrado metástasis o en órganos aledaños como el otro ovario, las trompas de falopio o el útero o en otros órganos a distancia. Para otros órganos a distancia a veces nos pueden ayudar algunos estudios como TAC, como resonancias que nos puedan ver, pequeñas siembras que pueden ser incluso imperceptibles para nuestro examen físico, aún cuando estamos dentro de una cirugía. Entonces, pero para saber qué tipo de cáncer, el nombre completo de ese cáncer, definitivamente tenemos que tomar una biopsia y por ende hacer una cirugía para resecar ese tumor y saber qué tipo de cáncer es. Eso es lo importante. Bueno, hablemos, ¿qué más? ¿Qué más hacemos para el diagnóstico y cómo el estadía, doctor? Sí, el diagnóstico preciso, indiscutiblemente el ginecólogo o oncólogo tiene que echar mano de todas sus habilidades quirúrgicas para poder determinar el tipo histológico de cáncer, porque tenemos diferentes tipos histológicos y cada tipo histológico tiene diferente abordaje terapéutico. Pero casi el 90, el 92% de los cánceres de ovarios son epiteliales, son de la superficie, como dijo la doctora previamente. Cuando nosotros hemos hecho el diagnóstico de que esta mujer adolece de un cáncer de ovario epitelial, tenemos que hacer la extensión y ahí tenemos que hacer imágenes en todo su cuerpo. Porque puede ser que el ginecólogo encontró algo bien focalizado, con unas pequeñas siembras o unos cuantos ganglios que ya habían reaccionado al cáncer, pero cuando hacemos la extensión nos encontramos con sorpresas. Pulmón invadido, hígado invadido, derrames pleurales, o sea, comenzamos a ver que ya la enfermedad no solo estaba en la cavidad pélvica, sino que ya había invadido otros tejidos. Entonces, de ahí nosotros comenzamos a catalogar a pacientes una etapa 4, una etapa 3, una etapa 2 y ahí, según eso, nosotros diseñamos y definimos qué tratamiento le vamos a dar a los pacientes. Muchas veces las cirugías no pueden ser exitosas, sino que solo se limitan a tomar muestras. Por la gran invasión que existe, solo se limitan a tomar muestras, pero ya con eso es suficiente para que uno pueda tomar conducta. La perspectiva y el chance de sobrevida de estas pacientes, aun que esté avanzado, en la actualidad ha mejorado con respecto a las décadas previas, ¿verdad? Y eso vamos a hablar posteriormente acerca de los tratamientos. Los tratamientos. Muy bien. Entonces, para fines prácticos podemos decir, ante la sospecha de un tumor de nanovario, el examen de más bajo costo, más sencillo, una ultrasonografía. Si ahí ya encontramos algo que, imaginológicamente hablando, es sospechoso, una cirugía para tomar biopsia, ¿cierto? Y a media vez se tiene el diagnóstico histológico de que es un cáncer, el estudio de extensión, para ver hasta dónde ha llegado. Bueno, media vez tenemos el diagnóstico, ya vamos a hablar de tratamientos, pero mi siguiente pregunta para la doctora Orellana. Si es una mujer que está en edad fértil, una joven, o sea, que no es una mujer, ya es posmenopáusica, como normalmente suele aparecer, abajo de los 35 años y no tiene hijos o no ha completado paridad, ¿qué posibilidades hay de guardar esa fertilidad? ¿Qué recomendaciones se le dan para previo a recibir el tratamiento? Bueno, lo ideal, ¿verdad? Sería criopreservar óvulos para que esta mujer en un futuro, pues si no se sometió a una cirugía radical en la que se haya quitado su útero, pueda tener la opción de lograr un embarazo. Lastimosamente, pues en nuestro país estamos todavía en proceso de lograr esas terapias, esos tratamientos, porque no estamos haciendo aún eso, pero existe la posibilidad de criopreservar óvulos, criopreservar tejido ovárico para que la mujer en un momento pueda lograr un embarazo, ya sea en ella, si no se quitó el útero, o en otros países donde están los famosos vientres de alquiler, o una subrogación del embarazo, donde pudiera implantarse, hacerse una fertilización in vitro e implantarse ese embrión fecundado en otra mujer, ¿verdad? Y esa mujer lograr así ser madre, aunque no sea ella biológicamente la que esté dando origen a ese embarazo. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo más cerca de nuestro país en donde se realizan este tipo de criopreservaciones de óvulos? Guatemala y Panamá. Y Panamá. Y Panamá. Y Panamá. Entonces, es una opción que hay que conocerla, y si no, pues siempre está la posibilidad también de la adopción. Ese opción. Que recuerden que es un gran acto de amor, y que siempre hay niños que necesitan un hogar, y que pueden llenar ese espacio, y ustedes también a la vez servirle a Dios a través de brindarle amor a una criatura que no tiene familia. Hablemos entonces, ya tenemos el estadiaje. Los estadios, valga la redundancia, ¿en base a qué van? ¿Al grado de extensión? ¿Cómo van? Exacto. El estadiaje del cáncer de ovario está relacionado con la diseminación que éste pudo haber tenido. Si está solo localizado a nivel de los ovarios, si ya invadió los otros órganos adyacentes, como las trompas de falopio, o el mismo útero, o el peritoneo, que es la capa que cubre internamente el abdomen, o si también ya se fue a otros órganos distantes, como hígado, como pulmón, como refería el doctor. Entonces, de eso dependen los estadios en los que vamos a estar. El ideal sería un estadio 1, en el cual está confinado, 1A, en el cual está confinado al ovario, que ese tumor no se ha roto, la cápsula o el depósito en que está él, que no se ha roto y no ha tirado células hacia otro lugar. Ese sería el estadio ideal en que nosotros quisiéramos encontrar todos los cánceres de ovario y que le da un mejor pronóstico y un mejor chance de sobrevida a la paciente. Entonces, el estadio en el que no quisiéramos encontrarlo, pero lastimosamente es en el que la mayoría se encuentran, es en etapas 3 o en etapas 4. ¿Cuántas etapas son? 4. 4 etapas. ¿Y cada uno tiene subdivisión A, B o no? No todas, no todas. Entonces, dijéramos, para dar un ejemplo, el estadio 2A, ¿a dónde está confinado? El estadio 2A, estamos hablando que eso ya salió de los ovarios, porque el último estadio de la etapa 1, el estadio 1C, en el cual ya había una ruptura de la cápsula, ya puede haber invadido incluso el otro ovario, y podemos encontrar algunas células cancerosas dispersas en el líquido del abdomen. Cuando ya sobrepasamos esto y llegamos a otras áreas del abdomen, estamos hablando ya de una etapa 2A. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos, dijéramos, blanco, más importantes o los más frecuentes, doctor Rosales, a los que manda siembra es un cáncer de ovario? Puede dar a múltiples sitios dentro de las cavidades abdominales y pélvicas, pero la que le tememos nosotros es, si ese cáncer ya nos invadió el hígado, ya es un problema. Porque sabemos que el hígado es nuestro laboratorio metabólico dentro del cuerpo. Y si nosotros nos estamos ya preparando para diseñarle a esta paciente un esquema con fármacos de quimioterapia, si tenemos un hígado afectado, bien poco vamos a poder hacer porque ya tenemos limitaciones. El otro tejido que le tememos y que nos limita también bastante es el pulmón. Porque una paciente ya con metástasis pulmonares, con derrames pleurales, ya es una paciente que está con mucha fatiga, ya tiene muy poca fracción de eyección, fácilmente se nos, cuando metemos líquidos por los medicamentos, fácilmente ella se congestiona y desarrolla insuficiencias respiratorias y cardíacas. Entonces eso limita mucho en el abordaje terapéutico posterior. Y por último, cerebro, que es un tejido que, aunque ovario no es típico, pero sí podemos tener casos de que el cerebro esté infiltrado. Y en esos casos también podemos tener limitantes en el complemento de las líneas de tratamiento de los pacientes con cáncer. Idealmente, casi la mayoría de pacientes, por decir un 60%, andan en unas etapas 3. Ahí es donde está la mayoría de pacientes. En etapas 3... Por lo tanto, en etapas 3 podemos encontrar... Mi pregunta, ¿cuáles serán los órganos? Eso es porque, ojo, probablemente el diagnóstico ni siquiera va a ser hecho originalmente por un ginecólogo. Puede ser que usted aparezca o la persona que está enferma aparezca con síntomas asociados a cualquiera de los órganos blancos, es decir, que aparezca amarillita, que tenga un problema a nivel de hígado, y al hacer el estudio empieza hasta finalmente llegar a la... ¿Se sucede con frecuencia eso? Sí, así es. Muchas veces los signos y síntomas no son en per se del ovario, sino que ya de la metástasis del ovario. De la metástasis, dependiendo del órgano donde está. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero que veamos la siguiente cápsula. El doctor Pablo Escobar, patólogo, nos habla sobre la biopsia, el gola estándar para el diagnóstico histológico del cáncer de vario. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Pablo Escobar, médico patólogo, y en esta tarde conversaremos un poco de las distintas pruebas que obtenemos para diagnosticar el cáncer de ovario. Existen más de 100 tipos diferentes de cáncer de ovario, y el cáncer de ovario, en general, alrededor del mundo, está siendo considerada la cuarta causa de muerte en el sexo femenino. Inicialmente, para diagnosticar el cáncer de ovario, tenemos pruebas de imágenes, pruebas de radiología, en las cuales podemos tener la sospecha de que nuestra paciente está siendo víctima de una neoplasia o tumor ovárico. También existen pruebas en sangre, las cuales determinan si hay algunos anticuerpos que se están elevando, producto de alguna lesión neoplásica tumoral en el ovario. Y finalmente, cuando ya tenemos la sospecha clínica bien establecida, acompañada de una historia, podemos hacer uso de la biopsia de ovario o del líquido que se concentra en la cavidad abdominal, denominado líquido acítico, por medio del cual estudiaremos las células que son llevadas al microscopio para hacer el diagnóstico de cáncer de ovario. Con estas células podemos determinar en qué región específica del ovario se ha iniciado el tumor y conocer cuál es el pronóstico, cuál es el tratamiento y cuál va a ser la conducta a seguir con este tumor que nuestra paciente está padeciendo. A la vez, podemos hacer pruebas moleculares para determinar cuál es el riesgo relativo que nuestra paciente tiene de padecer o no cáncer de ovario. Recomendarle a la población salvadoreña y a todos nuestros amigos televidentes que a cualquier síntoma o sospecha de cáncer de ovario tenemos que consultar con nuestro médico tratante de cabecera quien nos referirá con un médico ginecólogo o gineconcólogo quien determinará a su vez cuáles son las pruebas necesarias y en qué momento es necesaria la biopsia para hacer el diagnóstico certero de nuestra enfermedad. Para Salud TV, Pablo Escobar, médico patólogo. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV Buen provecho a usted que está almorzando gracias por permitirnos acompañarle estamos hablando de cáncer de ovario y en nuestra sección de mitos y verdades sobre la medicina pues estaremos mencionando algunas creencias populares errores en los que creemos muchos dentro de la población para ver que nuestros especialistas los ratifiquen o los desmientan. Veamos el primero de ellos el primero de ellos nos habla sobre si la citología no funciona para detectar el cáncer de ovario Mónica Realmente es cierto la citología no funciona para detectar el cáncer de ovario pero es importante tener en cuenta que cuando usted se va a tomar la citología el médico le va a realizar un examen ginecológico y si bien es cierto la citología es quitar células del cuello uterino y no logramos ver los ovarios pero si al examen físico que vamos a realizar con ella podemos detectar una anormalidad Muy bien por lo tanto no es la citología la que lo va a detectar pero si el chequeo bimanual que el ginecólogo debe hacerle luego de la tona la citología Veamos la siguiente El siguiente nos habla sobre si el cáncer de ovario puede ser hereditario doctor Rosales Verdadero el cáncer de ovario puede ser hereditario hay un porcentaje de la población alrededor del 25 al 30% que pueden heredar las hijas de esta mujer sobreviviente de cáncer o mujer que adolezca de cáncer y para eso hay un test es el BRCI el BRCA1 y el 2 que se le puede hacer a las pacientes es una prueba de sangre que primero se le hace a la paciente si la paciente sale mutada se le hace a las hijas de esta paciente y ahí uno puede comenzar a hacer consejería genética y tomar conducta sobre esto Doctor ¿estos exámenes los tenemos presentes en nuestro país? Sí, claro que sí se hacen en El Salvador Ok perfecto veamos el siguiente nos habla sobre si la cantidad de hijos influye en las posibilidades de padecer un cáncer de ovario Lilian verdadero como mencionaba el doctor si la mujer empieza a tener sus hijos arriba de los 35 años tiene más chance de poder desarrollar un cáncer de ovario porque ha pasado mucho tiempo ese ovario bajo el estímulo de la ovulación bajo injuria de la superficie del ovario y esto ya está demostrado que puede o está asociado al aparecimiento de un cáncer de ovario ahora entonces estaríamos hablando sobre la edad a la que aparece la edad más que de la cantidad de hijos que tengamos también se ha asociado que entre menos hijos tengamos hay más chance también de poder adquirir o desarrollar un cáncer de ovario porque pues ya sabemos que el periodo del embarazo pues estamos en reposo ese ovario no está siendo estimulado y eso es un factor protector para el aparecimiento de un cáncer de ovario o sea que entre más hijos más protección más protección muy bien pero cuidado con eso pero también cuidado con eso tampoco porque si no viene el cáncer de cervix por multiparidad bueno veamos la siguiente entonces el próximo nos habla sobre si el dolor pélvico es un síntoma tardío del cáncer de ovario Mónica si puede ser un síntoma tardío porque generalmente cuando nosotros tenemos un cáncer de ovario en una etapa temprana son tumores muy pequeños que no son percibidos por la paciente y que no generan mayores molestias entonces si puede ser que el dolor pélvico pueda constituirse en un síntoma ya de una etapa un poco más avanzada ahora también ojo con esto porque muchas personas pueden decir yo tengo dolor pélvico crónico y puede ser que tenga no es para que tampoco cause pánico pero sí para que usted esté en control todos los años con su ginecólogo el dolor pélvico el dolor pélvico puede tener muchas causas no solo el cáncer y eso también hay que dejarlo claro preparárselos exacto veamos el siguiente el cáncer de ovario se presenta solamente en mujeres mayores de 50 años doctor Rosales no solamente es falso no solo en mujeres mayores de 50 años la cantidad el porcentaje mayor de cáncer se da en esta población posterior a la menopausia porque ya en sí la edad no solo para ovario para cualquier cáncer la edad es uno de los factores de riesgo más importante no solo para ovario para cualquier cáncer pero en este caso no solo se presenta en las mujeres de arriba de 50 años el cáncer de ovario podemos tenerlo incluso en jovencitas de 16 18 25 años que son los cáncer germinales típicos de esta edad entonces no es solamente en mujeres mayores de 50 años en cualquier edad se puede presentar el cáncer de ovario muy bien el siguiente el siguiente nos dice mientras más veces ovule una mujer más probabilidades tiene de desarrollar un cáncer de ovario Lilian claro verdad es verdadero lo que ya respondíamos en la pregunta anterior ese estímulo de estar esas rupturas que se dan en el epitelio del ovario en la superficie del ovario está visto que están asociados a mayor riesgo de cáncer de ovario pregunta entonces capciosa porque puede ser que la gente que no está viendo piensa entonces si lo que yo quiero es no ovular tanto puedo el uso de los anticonceptivos orales vendría siendo un factor protector si se ha descrito verdad que el uso de anticonceptivos orales por periodos de 3 a 6 meses puede brindar protección contra el desarrollo de un cáncer de ovario dígame Mónica pero ojo con el uso de los anticonceptivos orales los que le van a generar una protección son los que son combinados porque hay unos que son a base solo de estrógenos y esos no le van a generar protección sino que le van a dar un factor de riesgo más problemas exacto muy bien así que tampoco es para que usted vaya a la tienda y pida anticonceptivos así solo porque usted cree que con eso se va a proteger veamos el siguiente el cáncer de ovario puede ser tratado solamente con cirugía doctora Heyman si cuando nosotros esto es verdadero cuando estamos hablando de un cáncer de ovario en una etapa temprana y algunos también cánceres de ovario germinales en mujeres jóvenes pueden ser manejados conservadoramente solo con una cirugía que incluso no implique retirar el otro ovario y el útero entonces si puede ser en los casos tempranos manejados solo con cirugía pero no en todos los casos en los casos tardíos siempre va a ser acompañado de quimioterapia radioterapia de todos o de solo uno dependiendo generalmente es quimioterapia quimioterapia existe alguna algunos casos en los que no se toca ya el ovario quirúrgicamente y se realiza solamente quimioterapia tenemos que siempre ir a tomar una biopsia por lo menos la biopsia siempre tenemos que operar como decía el doctor en el transcurso del programa tenemos que ir a saber el tipo histológico para definir el tratamiento eso quiere decir que vamos a tocar el ovario aunque sea solo biopsiándolo aunque sea biopsiándolo exacto pero no pero puede ser que sea si está muy avanzado puede ser irresecable puede ser algo irresecable que no podamos reducir porque osito reducir como le decimos nosotros de forma óptima en una cirugía muy bien vemos el siguiente siguiente nos habla sobre si el tabaquismo es un detonante del cáncer de ovario doctor Rosales falso tabaquismo no está relacionado a la patología neoplásica de ovario está relacionado con otros tipos de cáncer claramente sabemos hay alrededor de 12 11 tipos de cáncer relacionado al tabaco especialmente los cáncer de la vía respiratoria de la vía gastrointestinal e incluso de la vía urinaria pueden asociarse pero ovario es falso no es un detonante de cáncer ok el tabaquismo muy bien gracias doctor y el último el último nos dice si el cáncer de ovario vuelve infértil a las mujeres Lilian es falso verdad porque ya mencionábamos también que habrán algunos tipos de cáncer donde no sea necesario mutilar completamente a la mujer podemos preservar el ovario y por lo tanto preservar su fertilidad y darle chance si es una mujer joven y no ha tenido vida reproductiva a que logre un embarazo a futuro muy bien bueno esto fueron nuestras creencias populares del día de hoy vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a hablar un poquito más de esos tumores germinales que pueden ser tratados y que no necesariamente dejan infértil a la mujer ya volvemos estás viendo salud gracias por continuar con nosotros estamos hablando de cáncer de ovario quedamos en el bloque anterior que vamos a ahondar un poquito más en aquellos tumores de células germinales que pueden no dejar infértil a la mujer y que son más frecuentes en mujeres jóvenes cuéntanos Lilian si verdad hay tumores que se descubren a tempranas edades en la adolescencia o en mujeres abajo de los 35 años y son mujeres que si son niñas o son adolescentes no han logrado fertilidad o mujeres que a pesar de que ya pasan esta etapa a los 20-25 años todavía no han logrado fertilidad podemos no ser tan agresivos sino que únicamente pues quitar el tumor o quitar el ovario porque está descrito que se pueden hacer cistectomías dependiendo de la variedad histológica del tumor o quitar solamente el ovario y dejar el ovario contralateral dejar útero para que esta mujer en un futuro pueda lograr fertilidad si se va a utilizar quimioterapia también podemos criopreservar óvulos antes de eso meter la mujer a la crioterapia o a radioterapia para que esa mujer en un futuro cuando ya está en remisión pueda también optar por la maternidad y por un embarazo muy bien bueno entonces eso va a depender claro está del diagnóstico histológico del tumor por lo tanto recuerda el colestandar eventualmente para decidir esto va a ser la biopsia ahora hablemos ya del tratamiento en sí Mónica el tratamiento del cáncer de ovario está primero ligado a la cirugía que vamos a realizar porque de esa cirugía va a depender la histología de ese cáncer y el tratamiento que podemos necesitar porque hay algunas histologías que nosotros sabemos que son bastante agresivas que a pesar de estar a veces en etapas tempranas sabemos que tenemos que darle tratamiento de quimioterapia porque son tipos de tumores o de cáncer que van a progresar galopando entonces aunque estén en etapas tempranas si nosotros encontramos un cáncer en una etapa 1A muy probablemente esa mujer con su cirugía sea su tratamiento completo si no es un tipo histológico de alto riesgo si estamos hablando que ya se produjo una ruptura de la cápsula de ese tumor muy probablemente esa paciente va a requerir otro tratamiento sumado a esa cirugía un factor pronóstico bien importante en el cáncer de ovario es que tanto podamos quitar todo ese tumor o toda esa cantidad de tumor que hay en el abdomen de la paciente y en la pelvis ¿por qué nos referimos a esto? es lo que nosotros conocemos como reducción óptima si nosotros logramos dejar esa siembra menos de 2 centímetros aunque queden unas 2 o que nosotros no podamos verlas pero si son menores de 2 centímetros nosotros consideramos que ha sido un éxito esa cirugía y que se ha hecho una reducción óptima arriba de 2 centímetros que queden de siembras en otros órganos nosotros consideramos que ya no es óptima es decir esa reducción y eso va a alterar el pronóstico de esa paciente muy bien ahora cuando ya hablamos de que otros tratamientos echamos mano doctor cuando ya no solo merita cirugía si existen otras opciones de tratamiento oncológico que a veces son complemento de la cirugía a veces son antes de una cirugía para hacerla viable la cirugía o cuando estamos viendo el marco de enfermedad avanzada que lo que brindamos es calidad y cantidad de vida estas opciones de tratamiento oncológico básicamente son cuatro es la quimioterapia la terapia dirigida o la terapia blanco la hormonoterapia y algunas veces incluso hasta la radioterapia quimioterapia tenemos diversos esquemas y diversas líneas de tratamiento que podemos utilizar ya sea como adyuvante a la cirugía o cuando la paciente ya está con enfermedad avanzada terapias dirigidas tenemos un medicamento que es el bebasizumab que ha sido aprobado desde hace siete años para poder utilizar en este tipo de pacientes y en la actualidad justamente el año pasado se aprobaron dos nuevas moléculas que son los inhibidores de PRAP que es el rupacarib y el nisacarib que son dos moléculas orales que han sido dirigidas para pacientes cuando están con cáncer avanzado y radioterapia a veces la necesitamos cuando la paciente tiene focalizada una metástasis que le está dando mucho problema mucho dolor una vértebra una costilla o un único nódulo en el hígado o en el pulmón o en el cerebro fácilmente la radioterapia nos puede ayudar a destruir este tipo de metástasis muy bien bueno vamos a continuar hablando un poquito más de tratamiento en nuestro siguiente bloque pero vamos a ir a una pausa antes quiero que veamos al licenciado Marco Rodríguez psicólogo que nos habla del apoyo emocional que es sumamente importante en la paciente con cáncer de ovario hola amigos de salud tv soy Marco Rodríguez psicólogo el día de ahora vamos a estar hablando acerca del apoyo emocional del paciente con cáncer de ovario el diagnóstico de cáncer siempre va a suponer un impacto emocional en el paciente en alguna medida va a estar relacionado con el significado que le atribuyamos a la enfermedad algunos pacientes le atribuimos un significado de más espíritu de lucha o desafío o reto y otros más como pérdida o daño es importante que busquemos un significado que sea más adecuado para afrontar nuestra enfermedad y los tratamientos específicamente en el cáncer de ovario hay implicaciones con nuestra sexualidad y nuestra fertilidad es importante que mejoremos la comunicación con nuestra pareja para poder tomar decisiones mutuamente otra cosa importante también es buscar apoyo emocional con amigos y familia para poder llevar una vida lo más normal posible es importante sentir esta seguridad con nuestros amigos para poder desahogarnos un poquito acerca de cómo nos sentimos asimismo también es muy importante las creencias religiosas o espirituales que tengamos para poder enfrentar de una mejor manera la enfermedad y sus tratamientos en esta medida vamos a mejorar nuestra calidad de vida y la adaptación a nuestra enfermedad hay que recordar que el tratamiento psicológico es importante para el paciente y es parte integral de su tratamiento tenemos que mantener un espíritu de lucha contra la enfermedad y sus tratamientos para poder mejorar nuestra calidad de vida soy Marco Rodríguez psicólogo para Salud TV nos vemos en la próxima gracias por continuar con nosotros ahondemos un poquito más en lo último de tratamiento y hablemos también del seguimiento que estas pacientes van a dar y obviamente pronóstico si los tratamientos yo creo que es lo que le temen la mayoría de pacientes cuando la población escucha la palabra cáncer lo que le temen son a los tratamientos y este tratamiento en especial que se llama quimioterapia porque ya sabemos todos los eventos que trae consigo el tratamiento todas las secuelas y los efectos y los efectos tóxicos que este tratamiento tiene pero lastimosamente aún al día de hoy es una herramienta importantísima para poder controlar enfermedad en pacientes con cáncer de ovario luego tenemos la terapia futura que pienso que la comunidad científica oncológica en una década la quimioterapia la dejará de lado y las opciones van a ser las terapias dirigidas que ya van a ser justamente dirigidas a un tipo de cáncer en especial y lo bueno de estas terapias es que su perfil de toxicidad es bien bajo y la mayoría son bebibles son tabletas o son cápsulas cáncer de ovario ya tiene opciones de terapias dirigidas y luego la hormonoterapia especialmente en los cáncer de ovario que son los estromales ¿verdad? el estroma que sostiene el ovario también puede desarrollar células neoplásicas y esos cáncer estromales de ovario uno los puede manipular fácilmente con terapia hormonal entonces estas opciones de terapia son viables en nuestro país las tenemos bueno las terapias dirigidas justamente aprobadas el año pasado todavía no pero la mayoría de ellas las tenemos disponibles y lo bueno es que en manos de con ginecología podemos hacer que al inicio una enfermedad no sea resecable pero le damos unos cuantos ciclos de tratamientos con estos fármacos y posteriormente podemos hacerla resecable y de esa forma le mejoramos el pronóstico la tasa de respuesta la tasa de cura a la paciente entonces estas son las modalidades en que trabajamos en equipo el manejo en equipo de este tipo de patología hace que logremos mayor sobrevida en este tipo de pacientes muy bien el seguimiento Mónica cuál es el seguimiento de la paciente cada cuánto tiempo qué tipo de exámenes o qué hacemos el seguimiento va a depender bastante del tipo histológico también que hemos determinado en la etapa inicial y de la etapa en la cual se diagnosticó pero generalmente el seguimiento a las normas internacionales dicen que el seguimiento lo vamos a dar más o menos los primeros años los primeros dos años cada tres o cuatro meses los primeros dos años luego nos quedamos siguiéndolo cada seis meses y posteriormente anualmente ahora pero qué hacen cuando hablamos de seguimiento en qué consiste en un examen físico es lo primordial para el seguimiento un examen físico y lo podemos acompañar de algunos estudios de imagen para determinar aquellos órganos que mencionaba el doctor que pueden ser los blancos de metástasis tanto en la etapa inicial como en el futuro en el seguimiento bueno se nos está terminando el tiempo pero regálenos sus últimas aquí anotaciones y recomendaciones además tal vez un último punto y que yo sé que la población está pendiente es sobre el marcador tumoral ovario tiene un marcador tumoral que se llama CA 125 pero este marcador tumoral no es diagnóstico este marcador tumoral lo utilizamos los oncólogos los ginecólogos lo utilizamos para darle seguimiento a las pacientes para definir cuánto volumen tiene de enfermedad la paciente y nos va a ir viendo para ver cómo va respondiendo la paciente si una paciente debuta con un ovario con un CA 125 de 6 mil y después de tres ciclos de quimio lo tiene ya a 25 indiscutiblemente la enfermedad se ha logrado controlar pero ojo no es diagnóstico nos ayuda para dar seguimiento y evaluar respuesta a los tratamientos muy bien bueno su mensaje final Lilian para la población bueno motivar a las mujeres a que no retracemos tanto la maternidad sé que ahora pues lo hablábamos tras de cámara cada vez la mujer pospone más la maternidad a veces es una moda es porque ya trabajamos pero muchas de estas mujeres de las que tomamos como referencia por ejemplo las actrices se embarazan a edades tardías pero con óvulos donados o con óvulos criopreservados son contextos diferentes al nuestro y motivar a las mujeres a que consultemos y no nos automediquemos Mónica mi consejo a todas las mujeres es que se acudan a su control anual que permitan que un ginecólogo las examine anualmente y no retracen o no vayan dejando de lado aquellos síntomas que ustedes consideren que no están relacionados consulten siempre y permítanos examinarlos eso es importantísimo el hecho de que usted crea que está sana porque no tiene ningún síntoma y por lo tanto dejó de lado la cita anual al ginecólogo porque tuvo que hacer otro montón de cosas es un grave error no lo cometa todos los años tiene que ir a realizarse su citología que se examine en todo su cuerpo sus senos sus ovarios y si es posible una ultrasonografía para checar que todo esté bien bueno no me queda más que agradecer a nuestros invitados Mónica un placer doctor Rosales Lilian muchísimas gracias por habernos acompañado este día gracias a ustedes llegamos a viernes así que si usted no trabaja mañana pues ya queda descansando de lo contrario mañana trabaja en su poquito y luego a su merecido descanso que tengan un feliz fin de semana que Dios me los bendiga y nos vemos el lunes el cáncer de ovario puede prevenirse es por eso que te damos los siguientes consejos cuida tu alimentación existe una evidencia convincente que el exceso de grasa en el organismo incrementa el riesgo de padecer varios tipos de cáncer especialmente los del aparato reproductor femenino realiza ejercicio la actividad física previene la obesidad que es una enfermedad estrechamente relacionada con el cáncer por lo que es ideal realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio diario chequeate regularmente tus controles ginecológicos pueden detectar tempranamente cualquier problema en tu cuerpo especialmente las patologías ováricas recuerda que si presentas síntomas y tienes sospechas de padecer cáncer de ovario debes acudir a un médico especialista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!